Estamos con el doctor Rafael Fernández Rubio, premio Jaime de Minería, que es el premio más alto en el trabajo, en el servicio, en la investigación ambiental en el mundo. Entonces, acaba de ser, le han otorgado el doctor honoris causa a la Universidad Nacional de Ingeniería. Justamente estamos en los claustros universitarios de esta universidad. ¿Cuál es su sentir y actualmente su sentimiento haber recibido este grado, doctor? Bueno, indudablemente, como universitario que soy, como ingeniero que soy, diríamos el que una universidad del prestigio de la Universidad Nacional de Ingeniería me haya otorgado este real honor, es muy, muy de agradecer. Y lo digo porque, además, es el alma mater, que es la universidad en la que tiene la responsabilidad de formar a todos estos egresados que luego van a ayudar a la resolución de los problemas en las minas. En el caso más concreto mío, todos aquellos problemas, sobre todo en relación con los temas hidrológicos y con los temas ambientales. Perú tiene una minería floreciente, tiene un futuro todavía por descubrir. Y quisiera hacer un inciso en eso. España, que tiene minas con 7.000 años de explotación, las minas de Río Tinto se vienen explotando desde hace 7.000 años y cada vez que ha parecido que la cierran, al poco tiempo la reabren porque hay un nuevo descubrimiento. Cuando se tiene 7.000 años de vida, aquí hay que pensar que queda muchísimo, muchísimo por descubrir, muchísimo por explotar y que eso es lo que puede dar la calidad de vida y la vida de calidad a los peruanos. Doctor, usted que ya es un creador y un forjador de los activos mineros, convirtiendo los pasivos en activos mineros. La ciencia y la tecnología todo lo puede. Todo lo puede porque está en base justamente a herramientas fundamentales del conocimiento. Entonces, ¿qué le puede decir a las personas que están en contra de esto que rebaten que prácticamente ya es la condena de la humanidad y condena de todo, o sea, la cuestión ambiental? Bueno, diríamos, durante mucho tiempo a la minería no se le exigió, no se le pidió, no eran sus obligaciones el rehabilitar aquel área donde estaba trabajando. Y realmente hay muchas cosas que hoy, diríamos, de ninguna manera se podrían ya hacer. Hay pasivos que se han dejado ahí por empresas que cubrieron fielmente, religiosamente, todas sus obligaciones, sobre todo las tributarias, pero quedaron aquellos pasivos. La minería actual ya no puede hacer esto. La minería actual tiene soluciones para rehabilitar aquellos espacios mineros. Y tiene soluciones, y voy a decir, que tiene obligación, pero que además es una obligación que la está cumpliendo religiosamente. Entonces, lo que ahora actualmente nos queda mucho todavía por hacer es saber transmitir lo que estamos haciendo. El gran público ve a la minería como el caballo de Aquila, que donde pisaba no volvían a hacer la hierba. Somos depredadores del medio ambiente, pero en la realidad somos los que mejor conocemos al medio ambiente y los que más podemos hacer, no solamente para rehabilitarlo, sino para darle una segunda vida a muchas áreas de actuación minera. Doctor, otro de los aspectos que estratégicamente ellos, los enemigos de la minería, del desarrollo, han utilizado, es algo que usted maneja y es prácticamente razón de su vida profesional, el agua. Bueno... El agua, el agua ellos utilizan para satanizar. Entonces, ¿qué nos puede decir con agua y minería? Indudablemente la minería necesita del agua. La minería, por sus procesos, desde el inicio hasta el final, va a necesitar de agua. Pero podríamos también decir que la minería es la única industria productora de agua. Hay muchísimas minas que, si hacemos la estadística, producen muchos más metros cúbicos de agua que toneladas de mineral. Y eso es absolutamente normal. Pero además es que las instalaciones que se requieren para el aprovechamiento del agua en la minería, lo que estamos viendo ahora es que una vez que termina la vida activa de la mina, siguen siendo utilizadas para abastecer a las poblaciones. Por ejemplo, nosotros acabamos de venir en este momento de un gran proyecto, no un gran proyecto, una gran mina, Minas Gerais en Brasil, la mina de Capao Xavier. El agua de la mina, en más del 80%, es utilizada para el abastecimiento de la ciudad de Belo Horizonte. Ciudad de Belo Horizonte que tiene 5 millones de habitantes. Y es un agua que va directamente al abastecimiento, sin ningún tratamiento previo. Porque lo que estamos haciendo, lo que hemos implementado, es lo que se llama el drenaje preventivo en avance. Es decir, la mina saca agua, porque el minero no es un submarinista y diríamos tiene que tener desaguada aquello, pero la saca como si la sacara de un acuífero. Es decir, ese agua que muchas veces se capta de agua subterránea mediante sondeo, es el agua que se extrae y diríamos es el agua que va a abastecer, que está abasteciendo en este caso a un cierto número, un número importante de habitantes en Belo Horizonte. Pero si nos vamos a Hungría, la mina Tatabaña abastece a más de 500.000 personas de más de 30 ciudades. Y además produce la mayor producción probablemente de truchas, de un entorno muy grande que se vende. Es decir, una mina que en sus estadísticas aparece su producción anual de carbón, de bausita y de truchas. Bueno, es una demostración de que el agua tiene calidad, porque la trucha es muy sensible a la calidad del agua. Es decir, tenemos que cambiar esa imagen que tiene la minería y ayudarla, ir de compañero de viaje con ella, aprovechar la sinergia que es precisamente que la actuación minera puede ayudar a la agricultura. Aquí, por ejemplo, dentro de Perú, es muy conocido fuera de España, la actuación que está teniendo el ingeniero Rómulo Mucho, precisamente en esa potencialización, en esa sinergia establecida entre agricultura y minería. Agro y minería. Agro y minería. Y es una cosa que a la gente le llama la atención. Es que es posible, es lo mejor que se puede hacer, ir de la mano. Y cuando incluso termina la actividad minera pueden quedar unas instalaciones tremendamente útiles para poder utilizar ese agua. Ayer en la conferencia que daba en el Colegio de Ingenieros, presenté algo que puede ser sorprendente. En España, en la faja pirítica ibérica, donde las aguas son ácidas, con pH de 2 y pico, incluso de 1 y pico, la iniciativa privada, por tanto con rentabilidad, ha puesto unas grandes extensiones de naranjos que se riegan con esas aguas ácidas tratadas. Y eso quiere decir que es económico hacerlo. Ellos esas aguas las tratan y una vez tratadas se emplean en el riego de miles de hectáreas de naranjos. Y como eso podríamos citar en el mundo montones de ejemplos. He trabajado en 55 países y sé de lo que hablo. Finalmente, doctor, acá han creado un mote. Acá dicen mote a un término falso, que es cabecera de cuenca. ¿Dónde sería cabecera de cuenca en Brasil? Brasil, que es un llano amazónico. Yo lo he dicho en una entrevista reciente. El tema de cabecera de cuenca es un gol que le marcaron precisamente en el Parlamento. Metieron el tema y ahora hay que resolver, a ver cómo se va a resolver ese tema. En las cabeceras de cuenca lo primero que hay que decir es que no es donde más llueve ni mucho menos. Es decir, en la zona de los Andes, con la altura... Pero doctor, Brasil es una llanura amazónica y ¿dónde sería supuestamente esa cabecera de cuenca? Y llueve más que en la tierra. En ese buscar además culpabilidad a la minería, podríamos decir que la cuenca hidrográfica mayor del mundo, el Amazonas, está a lo mejor contaminado por una minería que existe en Cajamarca. Y eso no es así. Dijéramos incluso cuando uno ve dentro de la propia naturaleza esas... El tubiré, tu eje. ...esas aguas que pueden estar contaminadas, lo que realmente ocurre es que la propia naturaleza tiene su proceso de autodefensa y son procesos en los que aguas que pueden tener problemas en su calidad lo reconvierten. Actualmente lo que más se hace en el tratamiento de estas aguas son lo que se llaman las biotecnologías. Las biotecnologías son procesos por los cuales un agua ácida se convierte en un agua neutra. Un agua cargada en metales pesados van a precipitar como óxidos inertes. Es decir, hoy existe porque ha habido un interés tan fuerte en estudiar que existe forma de abordar y de tratar. Y la minería entonces no es el enemigo a combatir. Es, dijéramos, el socio con el que se debe de ir para tener mejor, diríamos, vida a todos los habitantes de un entorno minero. Muchas gracias, doctor. Yo creo que esto es lo que nos falta a la sociedad a nivel mundial, porque definitivamente ellos están con ese cuento, con ese mito a nivel mundial por la cuestión tanto del medio ambiente como del agua. Muchas gracias por sus sabias informaciones. Muchas gracias. Soy el más viejo de la tribu y por eso puedo contar además, tal vez, muchas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.